Nelly no va a parar a saber juntos a nuestros nietos. Eso sería terrible. Esa familia de convenidos. Le mete por los ojos a la muda a mi pobre Nicolás. Y él es como su padre. Siente debilidad por las muchachas de extracción humilde. No lo puedo permitir. Tengo que tomar cartas en el asunto. ¡Woohoo! ¡Pasa! ¿Qué puede, Nicolás? ¡Pasa, nonita! ¡Woohoo! Ah, ¿qué tal? Mírame. Estoy practicando con mi tabla para lo que voy a hacer en Hawái y todo. Gracias a Kigaminona. ¡Woohoo! Me alegra verte tan contento. ¿No quisieras adelantar tu viaje? ¿Cómo? Podríamos arreglar todo para que te vayas pasado mañana. Mira, nonita, si por mí fuera me voy mañana mismo. Pero... ¿Pero qué? Pero tú sabes que tu nieto es un chico muy responsable y aún no termina el ciclo de la universidad. Tengo exámenes pendientes, trabajos... No hay nada que no se pueda solucionar con una llamada telefónica a la decana de la facultad, que es íntima amiga mía. ¿Me estás diciendo que con una llamada a tu amiga yo me puedo ir a Hawái ya, ya? Pasado mañana estarás volando a las islas de tus sueños, Nicolás. ¡Hawái! ¡Woohoo! Pero, ¿por qué quieres que me vaya tan rápido, ah? Bueno, yo ya estaba en el spa y vi una revista sobre turismo. Empecé a leer y me enteré que esta es la mejor época para viajar a Hawái. Y como tú eres un alumno tan irresponsable en los estudios, pues... me dije no quiero que se pierda ninguna de esas olas maravillosas. No, yo tampoco, pero... pero no a mis trabajos, mis exámenes. Ay, mandas todo por correo electrónico y asunto solucionado. No sé, nonita, la decana podrá ser muy amiga tuya, pero es súper estricta. Ya hablé con ella. Dice que tratándose de un alumno tan brillante como tú, no hay ningún inconveniente. ¿Me estás diciendo que... me voy a Hawái pasado mañana? Bueno, si no quieres yo cancelo las reservas. No, 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 para nada, no canceles nada. No, no eres lo máximo. Ya me imagino en Hawái bajándome horas de 10, 15 metros, así recontraans 88 al tubo. Uh, con todo el... Uf, encima, uh. Anita, te adoro. ¡Muah! Soy más fuerte que tú, Nelly Camacho. Gracias por ver el video.